La tendencia industrial que teníamos por ese cambio de paradigma industrial que se está produciendo y sobre todo por el fenómeno de la mundialización y la evasión de empresas hacia lugares donde los costes de producción son mucho más baratos, con lo cual es difícil competir. Por eso Linares necesitaba crear su propio ecosistema. Para ello nos hemos nutrido de toda la documentación, de toda la sabiduría que hemos podido en el resto del mundo recopilar y de todos aquellos modelos para un nuevo paradigma industrial, para la creación de un propio ecosistema de desarrollo industrial y sobre todo para la regeneración de un tejido industrial de base tecnológica. Solamente con la base tecnológica, solamente con los criterios de fabricación avanzada y disponiendo, como es natural, de esos recursos que deben de estar totalmente coordinados y sinergiados, es la única manera de poder competir, como digo, con esta situación de globalización y que para nada nos sirve de consuelo, pero no es exclusiva de Linares, pero sí es nuestra obligación y nuestra vocación ser capaces de generar en Linares ese nuevo ecosistema. Ese nuevo ecosistema que lógicamente necesita de una infraestructura básica, como es esta incubadora, donde ya se encuentran distintas empresas que ahora mencionaré y demás, y el vivero, por supuesto, y un espacio de coworking, donde se cierre ese circuito, ese itinerario o ese, lo hemos llamado, ecosistema propio de promoción y sobre todo de desarrollo y creación de nuevas actividades empresariales con tecnología, lógicamente, de presente y para el futuro. Esa es la clave. Somos novedosos, somos pioneros en este menester, no quiero compararnos con ningún otro municipio, en este caso, por supuesto, somos los únicos en la provincia que ahora mismo estamos, o somos pioneros, no quiero decir ni la palabra únicos, porque creo que cada tierra tiene sus características, su propia idiosincracia y, por supuesto, sus necesidades. El caso de Linares, todos lo conocemos, es una ciudad que siempre ha sido industrial con limitaciones geográficas, por un término municipal, reducido en cuanto a sectores de producción, a sectores económicos y donde tenemos que, lógicamente, obviar tanto la ganadería como la agricultura. Nuestra base siempre ha sido industrial y en ese recurso, en esa necesidad, y para eso generamos nuestros recursos y aprovechamos, como es natural, la cualificación de los propios linarenses, la cualificación y la formación tanto tecnológica como empresarial. Por eso estamos haciendo esa captación de empresas que ya está dando buenos resultados. Esto es un embrión, no es algo que se haga de la noche a la mañana. No se puede generar un ecosistema de hoy para mañana, ni de hoy para dentro de un mes, ni de para dentro de un año. Es un trabajo que estamos haciendo, que es necesario, que hemos venido madurando y, sobre todo, para, como digo, tener claro ese esquema tan simple, que cuando hablamos de ecosistema parece que es algo complejo. Sí, es complejo, pero al mismo tiempo tiene unas claves muy simples. Y es captar al emprendedor, facilitarle el espacio donde puede confraternizar su proyecto empresarial con otros proyectos empresariales, donde establecer la sinergia y donde coordinar acciones de unidad para desarrollo de los distintos proyectos que pueda hablar, a ver, y, sobre todo, compartir y aprovechar, rentabilizar esa sinergia, como decían esos empresarios que ya están instalados. Hemos visto sus opiniones y sus juicios en el vídeo. Como digo, llega el emprendedor, se le facilita ese espacio de co-working, que la semana que viene presentaremos también el espacio de co-working, así como los contenidos y empresas que ya están en el vivero. Pero siguiendo el esquema natural, esta incubadora, que es ni más ni menos que una aceleradora de proyectos, un lugar donde se incuban estas incipientes empresas de base tecnológica, donde se les facilita todo el apoyo necesario de carácter técnico, de carácter financiero y, lógicamente, hasta donde llegan las prestaciones o las propuestas o lo que es la financiación que desde la localidad generamos de apoyo a esos emprendedores. Y, por supuesto, coordinado también con los otros incentivos, ayudas, subvenciones y estímulos económicos que podemos recabar de otras Administraciones, como pueda ser la Diputación o pueda ser la propia Junta de Andalucía. Y, cómo no, también esas ayudas que puedan venir desde el Ministerio. Una vez que ese proyecto es viable, ese proyecto ya se ha analizado y que tiene todos los vistos buenos de viabilidad, tanto económica como técnica, se pone en marcha en el vivero. Esas naves que construíamos y quiero, ahora que estamos, hacer un paréntesis donde hemos invertido en todo lo que estoy diciendo aproximadamente unos 5 millones, 4, 5, 3, 5, casi 6 millones de euros entre lo que son las infraestructuras creadas para este ministerio, que es la incubadora y el vivero y el espacio de co-working, así como para la formación de jóvenes en el programa de garantía juvenil. Y, por otro lado, también la formación específica que se haría, esa formación se haría a medida para cualquier y cada una de las iniciativas que se puedan presentar en cuanto a proyectos. Esa versatilidad, esa flexibilidad que tenemos nos facilita y nos capacita en la posibilidad de éxito para cualquier proyecto. Como decía anteriormente, una vez madurada esa idea, se ponen a disposición de esas iniciativas empresariales, esas iniciativas ya de empresas reales con el vivero, con naves de 300 metros, donde solamente, y como digo, desde el momento de incubación hasta el momento de viveraje o el momento de materialización ya de esa idea que se ha apoyado, que se ha incubado y que se ha desarrollado, pues todo ese recorrido, que es el itinerario completo de emprendimiento, es lo que tenemos que asegurarnos como municipio, como consistorio, y siempre con la Cámara de Industria y Comercio, que es, de alguna manera, nuestra herramienta, nuestro instrumento de fomento y de desarrollo sin esta sinergia propia e institucional, más los demás agentes socioeconómicos de la ciudad, no hubiese sido posible. Sabéis que hemos hecho un esfuerzo por aunar todos nuestros recursos, por concentrar todos nuestros esfuerzos y este es el resultado de un itinerario que sabemos, o de un embrión que sabemos que va a dar muy buen resultado. No conocemos otra manera de generar un nuevo tejido industrial. De hecho, si lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por impulso, algo planificado, que venimos durante los cuatro últimos años madurando y que aquí están los resultados. Es algo evidente y es algo que era necesario ya desde lo que es el consistorio, desde lo que es un ayuntamiento que, como sabéis, tiene las competencias que tiene en materia de empleo. Llega hasta donde llega, un municipio, un ayuntamiento o una cámara de comercio de industria, tienen una serie de contenidos, una serie de actividades y unas funciones muy concretas. Y hemos ido mucho más allá de esas competencias y de esas, de alguna manera, funciones y actividades que nos limitaban. No queremos ser el ejemplo de nadie, pero sí sabemos que vamos a servir de ejemplo para los demás porque este ecosistema completo, cerrado, pero no porque esté cerrado, sino porque contempla desde la llegada de un emprendedor hasta la salida de ese emprendedor con una empresa. Eso es lo que quiero que entendamos, que es un circuito, que es un itinerario, que es una senda clara, nítida, de apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas. Y vuelvo a decir, las empresas, no hay un supermercado donde vayamos los alcaldes a traernos empresas. No existe. Y, de hecho, hay un éxodo de empresas y de fabricación y de actividad económica. Como digo, hacia otros lugares, en este caso Oriente o al mismo Marruecos, donde, como os decía, los costes de producción son mucho más baratos. Nosotros tenemos que competir de esa manera. Y, además, de este circuito, que aún lo podemos completar mucho más, por supuesto, porque estamos ya en el próximo objetivo, la próxima finalidad que tenemos en mente y que ya va muy avanzada, es la creación también de un centro de apoyo tecnológico como herramienta que va a servir para poner a disposición de útiles herramientas y de la tecnología de vanguardia para estos emprendedores que inician su actividad aquí en nuestro co-working, en nuestro espacio de convivencia empresarial. A partir de ahí, como digo, vamos a ser capaces de generar ese soporte o esa necesidad o ese consuelo empresarial, que no me encuentro la palabra ahora mismo, ese apoyo que necesita un emprendedor, porque tiene muchísimas dificultades, porque necesita muchísimo asesoramiento, porque necesita todo el apoyo tanto financiero, como técnico y, en algunos casos, hasta psicológico, ¿por qué no? Es una terapia industrial, por decirlo de alguna manera, y donde vamos a amparar a todos aquellos que vengan con su idea de emprendimiento a Linares. Por eso nos hemos atrevido a hacer ese reclamo, esa captación y ese, de alguna manera, llamamiento a toda la ciudadanía, a todos los emprendedores, no solamente como los naturales locales, provinciales, autonómicos o de España. Queremos promocionar este vídeo de captación y de promoción y difusión de este ecosistema, de esta infraestructura, que nos dará, estoy seguro, buenos resultados. Y ahí están nuestras posibilidades de éxito, redactado, que se ha recopilado, en cuanto a las actividades que se venían planificando o que se planificaron en el año 2016. En el 2017 vamos a hacer referencia, queremos basarnos en el currículum o la experiencia de todo lo que aquí se ha ido celebrando, desde el campo del conocimiento hasta el campo de la ciudad, y una serie de actividades, Linares en Nova, los grupos empresariales con los grupos de investigación de determinadas empresas que han tenido. A esto tengo que añadir que también ha habido una actividad de promoción del propio empresariado de la incubadora respecto al exterior. De hecho, hace pocas fechas realizábamos una misión empresarial a Israel, precisamente, para asumir esos contenidos y que va a formar parte de nuestro coworking, esa filosofía, ese ecosistema de apoyo a las nuevas empresas de base tecnológica, a las nuevas startups o spin-off, que como terminología nos estamos encontrando en los dosieres. Esa es nuestra filosofía, ese es nuestro trabajo. Y, como digo, tenemos espioneros, pero hay mucho que desarrollar todavía. Y hay muchos instrumentos y todavía hay muchos recursos que confluenciar, ¿no?, y que acudan en, en este caso, auxilio de todos los empresarios que vengan a Linares. Esto no deja de ser un llamamiento, diciéndole a todo el mundo que aquí tiene espacio para desarrollar su idea, su empresa, para poner en marcha su empresa, de manera prácticamente gratuita, tanto en la incubadora como en las naves, en las naves, y además quiero decirlo porque al final son datos y todo el mundo decimos, no, es que damos espacios gratis, espacios gratis no se pueden dar, así como tal, pero sí a unos precios que puede salir una nave a 150 euros al mes para gastar los, para los gastos corrientes y demás. Por lo tanto, ese es un gran apoyo para los primeros tres años de inicio de una actividad empresarial y, por supuesto, puesto que le has dado ya el soporte primero, que es la incubación, aceleración del proyecto y todos esos apoyos que, como digo, son claves, financieros, de asesoramiento técnico, facilitando, como decía anteriormente, tanto para los incipientes empresarios o emprendedores como para las empresas que ya existen en Linares y que no disponen de determinada tecnología. Para eso es para lo que vamos a generar ese centro de apoyo tecnológico y ese centro de auxilio tecnológico que va a poder posibilitar tanto a los de dentro como a los de fuera recursos que les pueden favorecer el competir, como digo, con otros mercados y donde los costes de producción son mucho más baratos. Y es basarnos en la fabricación avanzada 4.0 con ese reclamo industrial y con ese FAPLAB que queremos crear como apoyo tecnológico, que será la próxima noticia que veremos en pocos meses. El centro tecnológico, la universidad, todos los agentes socioeconómicos del entorno, pues pudiéramos desarrollar una estrategia. Decía el vídeo hace un momento que Linares tiene una estrategia y efectivamente tenemos una estrategia. En el mes de mayo del 2016 se presentó el plan de innovación empresarial y muchos que sonaba a una cosa más que estamos presentando, pero lo que hoy venimos a decir es que todos y cada uno de los hitos que se presentaron en ese plan de innovación empresarial se han cumplido. Empezamos con el campus del conocimiento el año pasado, en el que tratamos de traer reconocidas personalidades del mundo de la innovación y estuvieron con nosotros y estuvimos aprendiendo cuál era el camino a seguir. Hemos desarrollado todos los encuentros de Linares innovadores, hemos trabajado con la formación para tratar de generar sinergias y para tratar de generar esa semilla del emprendimiento en los alumnos, en esos futuros emprendedores que vamos a necesitar. Hemos trabajado trayendo inversores, trayendo posibles empresas para acuerdos tecnológicos con las empresas de nuestra ciudad. Se ha desarrollado por parte del ayuntamiento toda una serie de ayudas e incentivos que en el año 2016 se pusieron en marcha, se han concedido, se han otorgado a empresas y emprendedores de nuestra ciudad y que en este 2017 se repite y que se repetirán en el 18 y se repetirán en el 19. Estamos hablando de números concretos de ayudas de 1.800 euros a aquellos proyectos emprendedores que consideramos que tienen, sobre todo, perfil tecnológico innovador, de ayudas de hasta 3.000 euros a incentivar la creación de empleo a estas empresas, es decir, a aquellos que crean empleo, poder decirles, oye, te ayudamos, te incentivamos a esa creación de empleo con una cantidad económica perfectamente definida. Aprovechamos, como decía el alcalde, las ayudas de otras Administraciones, como puede ser el plan de incentivos al empleo intensivo que tiene la Diputación Provincial. Es decir, todo eso se ha puesto en marcha en el año 2016 y continúa como proyecto en el 17, en el 18, en el 19. El campus del conocimiento que ya hicimos el año pasado tiene su continuidad en este año 2017. Es más, dentro de dos semanas, el día 23 de marzo, procederemos a la inauguración del mismo. De todas maneras, seguro que lo comunicaremos en tiempo y forma, pero podemos adelantaros que contaremos con un conocidísimo divulgador científico, con Manuel Toaria, para la presentación de ese campus del conocimiento, en el que explicaremos en qué va a consistir y todas las actividades e hitos a desarrollar, que no vamos a adelantar ahora porque creo que, bueno, que merece de verdad un espacio bien definido ese campus y va a ser interesantísimo todas las actividades que vamos a presentar. Al final, todas estas actividades, como decía alguien en el vídeo, han creado un ecosistema empresarial en la ciudad que creo que no tiene ningún otro territorio y no tiene ningún otro territorio porque lo tenemos muy claro lo que queremos y a dónde vamos. Hemos apostado por las empresas de base tecnológica, hemos apostado por la innovación, hemos apostado por la aceleración de empresas, hemos apostado por el sistema de innovación israelí. Le decía hace un momento el alcalde que hemos hecho una misión comercial a Israel. Es que hemos apostado por la internacionalización de nuestras pequeñas y medianas empresas, que es básico, pero vamos a seguir apostando durante los próximos años, vamos a seguir con todo el tema de misiones comerciales, misiones inversas, ayudas a todo lo que sea internacionalización. Todo eso está dentro de nuestra estrategia. Tenemos una estrategia perfectamente definida. Sabemos que la fabricación, la industria 4.0, tiene que ser nuestra meta. Y por eso hablaba hace un momento el alcalde de que el próximo hito, el próximo evento, será ese centro de apoyo de fabricación 4.0. Nuestro futuro está en la industria creativa, en la industria de la digitalización, en la industria del prototipado, del 3D, de la robótica, de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Todas las empresas que hay en esta incubadora se están dedicando a eso. A veces es difícil vender las cosas si no se tienen datos concretos. En este centro, donde ahora mismo nos encontramos, estamos trabajando y desarrollando todo eso que acabo de decir. Proyectos de digitalización, proyectos de 3D, proyectos de prototipado, proyectos de realidad aumentada, proyectos de creación y diseño de animación 3D, de diseños y contenidos digitales para emisión a través de redes, de implantación e instalación de redes de todo tipo. Eso es lo que hay en esta incubadora. Eso es lo que realmente perseguimos, que todo ese tipo de industrias, todo ese tipo de empresas que empiezan con un proyecto, seamos capaces de darle toda la mentorización, toda la tutorización, todo el apoyo técnico y financiero para que se desarrollen y creemos empresas que al final se implanten en el mercado. Contamos con el apoyo financiero de un proyecto con caja rural que va a poner dinero encima de la mesa para apoyar a todos estos proyectos que vamos creando aquí. Creo que hemos creado un ecosistema empresarial que no hay en ningún otro sitio y que ofrecemos a todos aquellos que quieran emprender y que quieran apostar por la innovación y por la tecnología. Vuelvo a insistir, todo aquello que pusimos en marcha en el mes de mayo del año pasado, que venía por una estrategia muy definida, como ha dicho el alcalde, desde hace algo más de tres años, que sabíamos perfectamente lo que queríamos, que muchas veces no se entiende por qué hemos ido a este sitio. Hemos ido a aprender, a saber lo que queremos, a definirlo y a ponerlo en marcha. Eso es lo que se ha hecho durante todo este 2016, que va a tener continuidad en el 2017, que va a tener continuidad en el 2018, en el 2019 y durante todo aquel tiempo que el ayuntamiento quiera que esta colaboración que tenemos entre todos pues continúe. Este ecosistema que hay aquí, el centro de innovación, la incubadora, el vivero, los espacios co-working, los proyectos de formación e incentivación al empleo, a todos los temas de garantía juvenil, que estamos hablando de uno de los sectores que más problemas tiene para su inserción. Todos esos proyectos, como bien he dicho, estamos hablando de unos seis millones de euros. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de todo ese proyecto, pero anunciando que es que esto va a continuar, que vamos a seguir con este tipo de proyectos y que vamos a seguir siendo un referente. Decía alguien en el vídeo, todos fueron alfombras rojas cuando vinimos. Sí, de eso se trata, de apoyar a los emprendedores. Decía otro, no tengo otro sitio donde estar mejor que este y que me oferte más cosas que este sitio. Me ofrece espacio, me ofrece un vivero de ingenieros de la universidad, me ofrece ayudas, me ofrece el estar codo con codo trabajando con otros emprendedores como nosotros, que se dedican a temas parecidos y de los que podemos sacar proyectos. A partir de la colaboración se han firmado proyectos de CEDETI, se han firmado proyectos de investigación con empresas de la ciudad. Es decir, creo que estamos en un entorno que va a ser referencia no solo provincial, sino de toda Andalucía y del que nos hemos sentido orgullosos.